Un viejo amor A un lado estaba Mario Almada, Fernando Almada, Che Lelo y otra actriz Y esta fue la fotografía que se utilizó para esta portada de disco que se llamaba Monterrey como has crecido Y este es el fragmento del bajo sexto que utilizaba Homero Guerrero de la Cerda Y que solo quedó después de lo que fue el accidente Esa ocasión en ese viaje iban a Estados Unidos Toman la carretera antigua Cadereyta-Reinosa En el trayecto esa carretera era muy transitada con tráfico pesado Lo que son camiones, etc. Entonces había derrames de diésel, el pavimento resbaladizo era febrero, estaba lloviendo Todas esas condiciones, se dice que también la cuestión de la velocidad implicó Hizo que se accidentara, volcara el vehículo Corrió suerte, se puede decir, porque no murió en el instante Iba pasando un aduanal, les dan el auxilio y lo llevan al primer hospital que era la ciudad de Monterrey Y ahí bueno, pues es cuando ya pierde la vida El nombre Cadetes de Linares se dice en muchas versiones Una de ellas es de que dicen Homero Guerrero siempre quiso formar parte del ejército mexicano Curiosamente falleció un 19 de febrero, día del ejército Estas son del funeral de Homero Guerrero Aquí hay algo muy interesante Su cuerpo llega el 21 de febrero Se le hace un homenaje en la estación de radio local XCR Al salir, la gente impide que se coloque lo que es el ataúd En lo que es la carroza y hacer el protocolo Sino que la misma gente toma el ataúd, lo carga en hombros Y se lo empieza a llevar por las principales calles de Linares Esto se dice que el funeral de Homero Guerrero Es muy parecido, se puede decir A los funerales de los grandes de la canción mexicana Como Pezo Infante, Jorge Negrete O sea, la cantidad de gente que vino a darle el último adiós a Homero Guerrero Fue muchísima, ¿no? Su cuerpo está depositado en el Panteón San Felipe Aquí de Linares Cada 19 de febrero se hace un homenaje Aquí, familiares y amigos van a lo que es el Panteón Le cantan Todo lo relacionado a recordarlo Y luego se hace un evento grande en la explanada de Villegas Se hace algo ya igual para Lupe Tijerina Cada 5 o 6 de julio Narciso, y una vez que terminamos el gran recorrido de los cadetes de Linares Pasamos a una segunda sala Cuéntanos de qué trata Este es el principio de lo que es la exposición permanente del museo Se llama la Sala de los Orígenes Aquí te cuenta precisamente desde los orígenes de la Tierra Cómo se formó, sus diferentes eras, periodos Contamos con restos fósiles originales Proporcionados por la Facultad de Ciencias de la Tierra Con sede aquí en Linares, es decir, geología También se aborda lo que es los primeros pobladores Que se asentaron precisamente a orillas del río Pablillo Visitar el Museo de Linares es primordial en tu visita al municipio Pues conocerás más sobre la región Desde la época de los dinosaurios hasta la actualidad En esta parte del museo encontrarás evidencia del pasado Desde restos fósiles, piedras talladas, muebles, vestimentas Y artefactos de épocas como la Revolución Mexicana Linares acaba de cumplir 307 años Se fundó un 10 de abril de 1712 Lo funda un capitán, Sebastián Villegas Cumplido El nombre que lleva, original era la Villa de San Felipe de Linares ¿Por qué? San Felipe en honor a Felipe V, rey de España Y Linares en honor al Virrey de la Nueva España Que era el 35º Virrey Que lo tenemos aquí en la parte de atrás Que era Fernando de Alencastre, Noroña y Silva Conocido como Duque de Linares De ahí el nombre de Linares Deja de ser una villa a partir del 19 de mayo de 1777 Donde el rey Carlos III a través de este documento Que es la Real Cédula Donde Linares se eleva a rango de ciudad Es decir, la villa se eleva a rango de ciudad A partir de esta fecha ya se le conoce como Ciudad de Linares Narciso, muchísimas, muchísimas gracias Por abrirnos las puertas del Museo de Linares Gracias a ustedes Continuamos con más aquí en The Trip No teníamos contemplado esto Pero nos dieron permiso De subir a la campana de la iglesia De aquí en el municipio de Linares En la parte central del municipio Otra vez Cristi con nosotras Aquí está Hola Que nos apoya en cosas de producción De aquí del programa Tomando en cuenta que la arquitectura de Linares Es reconocida por ser extraordinaria Visitamos el edificio considerado el más bello del municipio El Casino de Linares Amigos, ahora nos encontramos al interior del conocido Casino de Linares Y Miguel nos va a contar la historia de este Sí, bueno, pues aquí estamos en un icono de los edificios de Linares Del centro de la ciudad Habría que recordar que Linares tiene 160 edificios del siglo XIX Es por eso, es una de las razones de por qué Linares es pueblo mágico Ha conservado su centro histórico a través del tiempo Hay que recordar que Linares tiene 307 años Entonces en estos años ha conservado sus 160 edificios del siglo XIX Son edificios construidos con bloques de sillar Con vigas de madera, conterrado Y uno de ellos es este lugar, el Casino Fue construido en 1928 Comenzó como un proyecto de ayuda a las personas necesitadas por un huracán Comenzó como Amigos del Progreso Más adelante cambia su nombre a Casino de Linares Porque los socios precisamente eran dueños de haciendas Eran dueños de empresas, eran dueños de comercios Era la gente pudiente de Linares, era la gente rica de Linares Y en un principio quisieron hacer algo altruista por su pueblo Y después, más adelante, cuando ya no hubo en qué ayudar Se convirtieron en un club privado Que es hoy día el Casino de Linares Amigos, nos encontramos en la Plaza Central Y precisamente a nuestras espaldas Se encuentra la Botica Morelos Y es que hace algunos años nos comentaba Miguel Que aquí fabricaban las medicinas ¿Qué nos puedes decir acerca de esto Miguel? En principio, déjenme les platico que la Plaza Principal tiene varios nombres Es la Plaza Principal, la Plaza de Armas y la Plaza Hidalgo Aún hay mucho más que contarte sobre Linares Pero esto, al regresar Estás viendo The Trip ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!